Una cosa es viajar en pareja, por trabajo, con amigos, sola o con hijos. Pero lo rico es que independientemente de cómo lo hagamos, el viaje puede ser una gran aventura. Aquí lo haremos planificado, improvisado o como la vida lo proponga. Y es que lo verdaderamente importante es lo vivido y esos recuerdos que nos van a acompañar siempre en la memoria. No, Sebastián, solo para allá, no, no, yo. Quiero decir algo, viajar conmigo es otra cosa. La corredera ya te da. En mi pasaporte entramos todos. Así que hoy en Viajando con Viviana, por hijos, a... Hola, mis queridos youtubers. Hoy les doy, gracias, gracias. Hoy les doy la bienvenida a todos a mi canal. Desde las cataratas de Miagra, de Miagra, de Miagra, de todos. Vivan esta aventura contigo, con mis hijos que me los trajes para que viajaran conmigo. Ya saben lo que tienen que hacer, suscribirse abajo, comentar, darle like y vivir esta experiencia con nosotros. Además, pueden viajar también a Nueva York, tanto en este video como en los otros. Les voy a decir dónde tienen que comprar, cuánto les cuestan los tickets, qué lugares tienen que visitar, en qué deberían gastar y en qué no, dónde pueden comer. Con una cantidad de tips y cosas para que disfruten su viaje y también ahorren mi vida. Hoy vamos a visitar de las cataratas de Miagra. Este episodio es presentado por Café de la Nona, conocedor del buen café. Miobit, bienestar y vitalidad para toda la familia de Laboratorios Cofasa. Rudy Export, siempre brindándote más. La Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Alimentos Antoni, hazlo con amor, hazlo con Antoni. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Y UR AMAZING para chamos increíbles. Bueno, y así arranca nuestro recorrido. Desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, nos vamos directamente a Charlotte, es en North Carolina. Y después de ahí tomamos un vuelo a Búfalo. Donde, pues bueno, vamos a ir a las cataratas del Miagra. Ya después les voy contando el recorrido, pero arranca aquí, en Fort Lauderdale. Ya chequeamos todo. Hemos llegado un poquito a lo que he pasado, pero bien. Así que bueno, les seguiremos contando. Este es el baño más chiquito que he visto. Entro yo y de broma. Miren dónde estoy. Me encanta ver cómo se desenvuelven solos. Aquí estamos en el aeropuerto de Charlotte. Bueno, y aquí voy con mi querido Alberto, que me acompaña en esta aventura a las cataratas del Miagra. En poco tiempo ya llevamos. Miami, Miami, Miami Corruder y ahora Carolina del Norte. Es verdad, Carolina del Norte. Y ahora vamos a Búfalo. Y ahí tomamos un autobús, un carro, no sé qué que nos lleve al hotel. Niagara Falls. Exacto. Ven, eso es el edificio que están ahí allá. Eso es Canadá. Búfalo es la segunda ciudad más grande del estado de Nueva York en Estados Unidos. Gracias a que limita con Canadá, específicamente con la provincia de Ontario, Búfalo forma, junto con el área de Toronto y el sur de Ontario, una región binacional por la que no es extraño ver fluctuar a sus habitantes y en la que el ambiente nocturno y cultural de Búfalo cobra una gran importancia. Búfalo en Estados Unidos ¿Aquí comienza? ¿Ese es el principio? ¿No es el principio? ¿No es el principio? ¿Ah, comienza aquí? Búfalo en Estados Unidos ¿Aquí comienza? Búfalo en Estados Unidos Y además, la mayoría de las atracciones y tours están abiertos. Búfalo en Estados Unidos Yo tengo café de la nona en la maleta, así que yo les hago mi café. Dios mío, yo me trae mi café de la nona. No, no, no. ¿Esto qué es? ¿El mall? ¡Ay, qué bello! Mira. El pueblo es bellísimo. Tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Está perfecto. Además, no... No vale. Este pueblo es una cuchura. Me encanta. Mira, que exageración de maletas. Así que no solo venimos este destino, sino que... Vamos a estar un día aquí, ¿ah? Vamos a estar solo un día. ¡Ay, no! Cada quien tiene su maleta, hermano. ¿No? La calidad de cama. ¡Ay, qué duro! Un 7. Un 7 de 10. Está bonito. Pero si ni siquiera se lo van a la cámara. Digo la cámara. Digo el colchón. ¿Qué? Bueno, aquí paramos. ¡Chao! ¡Abaja! Sí, señor. Ajá. Se muestra. Se va bien y sucio la calle. Vamos. 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 Esta está en nuestra cama. Nos hicieron hora y media. Esperar hora y media para poder comer. Mira, aquí se reintran las bicis. Vamos, ¿eh? Y esta es la entrada al parque. Mañana venimos. Bueno, finalmente terminamos comiendo en el cuarto. Entonces, mire, ordenamos. O sea, para llevar en Rainforest, se va a pedir una hamburguesa. Si se llevan a Rainforest, piden la pasta. La pasta. Ya te voy a dar la mitad. Rasta pasta. Y tú, Aranza, rasta pasta. Y Alberto, rasta pasta. Todos pedimos rasta pasta. ¿Puedes pedir la hamburguesa? Yo te doy la mitad de mi pasta. Lo que sí es que encontraron un restaurante. Aquí fue una tarea titánica. Buenos días. Vamos a levantarse. Creo que nadie me hace caso en este cuarto. ¡Aranza! ¡No ha bañado burbujas! ¡Hay gente que también se quiere bañar! Ok, ya. Eso lo vas a montar a YouTube. ¿Ah? No lo puedes montar. ¿Por qué? ¡Ah, que está pila! ¡Muy bien! El día amaneció precioso con un poquito de lluvia, pero está lindo. Y creo que no hay mucha gente, cosa que me encanta. Bueno, esperemos llegar al parque. Caminandito desde el lado de Estados Unidos. Le llegamos al parque porque es a dos cuadras, ¿no? Ahora, desde el lado de Canadá, desde el lado de Canadá hay muchísimas más atracciones, como por ejemplo los helicópteros que ven allá arriba volando. ¡Mira, mis amigos dominicanos vivan en República Dominicana! ¡La conocimos! ¿No te conocimos? Con mascarilla y lente te conocimos. Con mascarilla y lente. ¡Bye, Viviane! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos pronto en República Dominicana! Esto es todo del parque memorial. Y aquí tomamos el barquito. El barquito nos va a llevar por acá y te va a llevar por acá. Fíjense, para que se ubiquen bien, ¿verdad? Aquí están las cataratas de Miágara. Y este es el lado de Canadá. ¿Este es el lado de Canadá? Este es Canadá. Desde las cataratas de Miágara, los invito a que vayan a mi país, a Venezuela, porque está el Salto Ángel, que es el salto más alto del mundo, donde están los tepulles, donde hay muchísimas cascadas maravillosas. Pero en Venezuela hay bellezas y mucho más. Más de 30 millones de personas contemplan cada año las cataratas, lo que constituye toda una mina de oro económica para las regiones ambos lados de la frontera, en Ontario, Canadá, y en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Este es el puente que conecta... Rainbow Bridge. Rainbow Bridge, el puente que conecta Estados Unidos con Canadá. Con Canadá, miren. Qué maravilloso. Ahí está el lado canadiense. Qué bueno, tiene más atracciones. Se las veo, ahorita se las averiguo. Pero estamos viendo a ver si podemos montarnos en helicóptero. Sería paulo, pero miren. Vamos a ver. Oye, de verdad se ve mucho más bello que cuando uno lo ve en un programa o en fotos. Es bellísimo. Como les decía, este es el puente de Rainbow Bridge, que conecta con Canadá. Este es el patito, el made of mist, que es el que nos va a llevar hasta las cataratas. Aunque parezca imposible, en octubre de 1829, Sam Patch fue la primera persona que se conozca en saltar desde las cataratas canadienses y sobrevivir. Con ello comenzó una larga tradición de personas que quisieron imitarlo. En 1901, Annie Taylor, una sexagenaria, fue la primera persona en atravesar las cataratas como bala humana y sobrevivió sin daños. Desde entonces, otras 14 personas han intentado traspasarlas. Algunos lo han conseguido sin lastimarse, pero otros se han ahogado o herido gravemente en el intento. Importante que sepan que los supervivientes han tenido que afrontar cargos en su contra y multas, ya que es ilegal intentar traspasar las cataratas. Yo jamás lo haría, ni loca. ¡Guau! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ay, qué venta de inteligencia! ¡Guau! 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 Si ustedes no quieren hacer el tour del barquito, porque son 25 dólares pueden comprar otros tickets para estar cerca también de las cataratas del Niágara no necesariamente con el barquito y si, no vale la pena definitivamente comprar un tour de 120 dólares en un hotel porque por 25 hace exactamente lo mismo en el barquito aquí es el Rainbow Ridge ahí está, que llega a Canadá pero este es un mirador o un puente cortado o sea, no dejan llegar hasta ahí más nada, hasta aquí hasta esa puntita es el mirador que les mostré desde abajo ¿se acuerdan? que les dije que era un puente cortico es un mirador y desde acá pueden aprovechar esta vista pagar 25 centavos para ver más lejos y aquí están las cataratas, la primera parte y el barquito entra por allá ¿lo ven? igual se puede hacer todo este paseo que es lo que vamos a hacer ahorita y como siempre del lado de allá pueden ver que nada ¿te gusta? sí está chévere, ¿verdad? no es mi vecino es un terremoto piensa lo del helicóptero nunca, nunca está como muy difícil además debe ser costosísimo y aquí sale comer pizza hamburguesa o perro ¿qué eran si yo le dijimos comer perro? en esta parte y papa puro carbohidrato ¿ok? buen provecho el parque estatal de las cataratas del Niágara fue diseñado por el arquitecto y paisajista Frederick Law Olmsted que también creó el Central Park de Nueva York después de una inclemente cola hasta ahora en donde pega un sol y yo no traje ni protector solar ni nada mi recomendación es que traigan protector un gorrito algo protector solar y son ¿qué? las 5 4 y media 5 de la tarde son las 5 de la tarde pero el sol está fortísimo que Maracaibo ni que Maracaibo exacto que Maracaibo ni que Maracaibo Niágara sí, hace mucho calor aquí vamos bajando las cuevas del viento bajamos ¿cuántos pisos? como 17 pisos en el ascensor para llegar a esta etapa a esta parte del parque miren es que hay muchas gaviotas ¿qué es lo que decían? que nos pusieron porque te podían te podían caer un regalito te caer te podían caer muchos regalitos de parte de nuestras amiguitas que viven aquí y que eso precisamente nos daba buena suerte aunque dicen que sí que da muy buena suerte a mí no me importa aquí está la cave of the wind a ver vamos yo quiero ya un poquito de agua estoy caliente uy, es impresionante que bellísimo miren el arcoíris ¿qué vas a buscar detrás del arcoíris? un Tesla ¿qué? un Tesla un Tesla plata a ver miren no sé si ven el arcoíris uy, qué bello yo no veo yo no veo nada pero es foto no está arriba no sé creo que es video aquí es que no se ve hay mucho sol uy, qué rico yo me quiero mojar los pies vengan suban conmigo mira no me no 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres tocar con la valla? ¡Sí! Todos están en Paramao Aunque... ¡Ay no! Aquí están... Aquí están los equipos Los teléfonos Bueno, se mojó un poquito El hecho es que esta experiencia es fabulosa, pero... Sí, no te mojó tanto No te mojó tanto Es como un desfoco Recomendaciones Un poquito protector solar Agua Todas las que se puedan traer Quizá un sombrerito Un bolso Tienen que traer como un backpack Algo a prueba de agua porque aquí todo se moja Y para que de verdad disfruten Porque estos ponchos no tapan nada Les gustó este paseo Sí La mejor parte de las cataratas Eso definitivamente Porque está literalmente al lado de las cataratas No hace falta agarrar el helicóptero Es muy caro Eh... Costaba qué? 120? Por persona Bueno, si quieren lo agarran Debe ser full también Pero no hace falta Yo creo que el paseo está chévere Para mí necesito más puestos de agua seguido O traer como un... ¿Cómo se llama? Mucha cola, tienes que llegar temprano Un camelback Un camelback Para tener agua todo el tiempo Tienes que llegar super temprano Para que no te formen cola Y llegar temprano Eso lo hicimos hoy Sí Y hemos aprovechado todo el día Haciendo mil cosas aquí en el patio Entonces... ¿Puedes montar bicicleta Y también hay un acuario? Hay un acuario también Y cuando ya... Pasemos todo esto de COVID Me imagino que se podrá pasar libremente al lado canadiense Que también es otra experiencia Y hay más atracciones Y ahí va el helicóptero Bueno... Mágame, yo me quiero dormir Nos vamos al hotel Porque esto ha sido como... Un baño energético Vamos a caer todos así ¡Pap! No, si te tienes que bañar, ¿verdad? No, si te tienes que bañar Porque mañana continúa el viaje Mañana continúa el viaje ¿Verdad qué? Bueno, quiero decirle ¿Cuántos pasos hicimos hoy? 8.390 llevados 8.390 pasos Aquí se camina, ¿oyó? Véngase con buenos zapatos Porque aquí se camina Hecho loco Vas y de vuelta y de vuelta y de vuelta Corre, te mojas Te vuelves a mojar Usa un pullero Ya son las 6 y media de la tarde Cuarto para las 7 Esta hora es perfecta Perfecta Estamos regresando Buenísimo Esta hora y el atardecer Están... Espectacular Y así nos despedimos de las cataratas del Niagra Renovados y felices Nada como el contacto con la naturaleza Definitivamente es la mejor forma de acercarse al mundo De disfrutar sus infinitas bondades Yo le agradezco profundamente al planeta Su poderosa paciencia con nosotros Respetemoslo Y verán como nos reciben El viaje mis queridos VTubers Continúa Próxima parada Nueva York Tan tan tararán Tan tan tararán Muy pronto Me acompañan Este episodio fue presentado por Café de la Nona Conocedor del buen café Miobit Bienestar y vitalidad Para toda la familia De Laboratorios Cofasa Rudy Export Siempre brindándote más La Internacional de Seguros Estás en buenas manos Alimento Santoni Hazlo con amor Hazlo con Santoni Viajes Humboldt Un mundo de opciones Embutidos Alimex Siempre deliciosos y nutritivos Innova Salud y belleza En un solo lugar Y You Are Amazing Para Chamos Increíbles